Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad que ustedes lo dispongan. ¿Chacarira? ¿Cueca? Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Hoy es un día que entra en el palmo de los amores, que va a llorar un pañado de los texos de joven. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Cueca del Chaco Boliviano, no quiero perder mi costumbre yo. Viva, viva en el florido, venga a venir a volver, vengo de tu heredero. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor. Por el mojo de ti, el padre de mi pueblo, tanto poder lanzar a la fe, la boca viva fue el mejor.